25 de octubre del año 2015 le contamos a todos los soporapenses que son las 9 y 3 minutos de la mañana en el pesebre del huila y ya la gente ha madrugado a ejercer el voto le contamos a todos los soporapenses digitales que esta es las elecciones para elegir alcalde para elegir diputados para elegir para elegir también lo que es concejales en el pesebre del huila se elige aproximadamente 11 concejales para el periodo 2016-2019 gran cantidad de personal o por apencia esta hora de la mañana votando en la zona urbana del pesebre del huila aquí en pantalla tenemos uno de los candidatos y 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video